Bueno, mis madonas, hoy tenemos vídeo extra y vamos a hablar de mi experiencia con la maderoterapia que las que seguís por Instagram ya habéis visto lo que me ha pasado, así es que dentro vídeo Hola, mis madonas, ¿qué tal? Bueno, como os he dicho en la intro del canal, vamos a hablar hoy de maderoterapia y de cómo ha sido mi experiencia en una única sesión Este es el canal de Perdona, Tú te crees, Madonna, mi nombre es Candela Si eres nuevo por aquí te animo a que te suscribas y bueno, que también me sigas por Instagram porque ahí como lo de la maderoterapia hago avances o voy subiendo cositas a menudo Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar al lío A ver, yo a la cosa de dos meses o así, pues a través de Instagram, pues vi a mucha gente conocida que hablaba de la maderoterapia o que se hacía tratamiento de maderoterapia empecé a informarme, a leer los beneficios que tenía la maderoterapia y pericita en una clínica en Torrente para que me asesoraran porque quería un tratamiento de estimulación de la circulación, reducción de la retención de líquidos y todo eso, y disminución de la celulitis Entonces, pues fui a la clínica y me dijeron que una vez visto mis piernas y lo que yo quería la mejor terapia que tenían para mí, por mi peso y por todo, era la maderoterapia junto con unas ondas y drenaje las botas de drenaje, vale, pues nada, pericita para principio de junio lo que pasa que me pusieron bueno, no sé si me dio un brote de mi enfermedad o si fue la vacuna no sé lo que pasó, el caso es que yo justo el día que tenía que ir me encontraba mal y cancelé la cita cancelé la cita y me la dieron hace el jueves, para el día pues hoy es 9 para el día 7 de julio y nada, allá que me fui yo toda contenta porque en ningún momento nadie me dijo si, nadie me dijo que podía tener unos hematomas gigantes que iba a estar con un dolor tremendo y nadie me dijo que este proceso ni este masaje dolía así que cuando llegué dos chicas muy majas me dijeron que cuando ya estaba tumbada en la camilla que no era un masaje relajante pero en ningún momento sí que me dieron muchos papeles para firmar y yo pensando que la información que estaba en esos papeles ya me la habían dado de viva voz pues los firmé todos sin leerlo cosa que admito que está fatal pero bueno yo entendía que por la imagen de la clínica y por toda la apariencia y la gente que entra y sale de esa clínica pues era un trato más serio y más profesional del que ha sido en mi caso yo siempre voy a hablar de mi caso vale entonces cuando ya estoy en la camilla dos chicas muy majas me dicen no, no, si esto no es un masaje relajante os voy a poner alguna foto porque yo avisé que quería grabar el proceso para hablar con vosotras de este tema entonces ellas me dieron su consentimiento no querían que saliera sus caras y yo empecé a grabar cuando me ponían aceite cuando estaba en la camilla que son las imágenes que vais a ver por aquí y unas ondas que aparte de la maderoterapia incluía el pack que me costó en total 55 euros porque esa era una prueba y si luego te querías hacer un bono te lo hacías menos mal que no me saqué el bono porque si no no te devolvían el dinero lo podías invertir en otra cosa pero el dinero a ti no te lo devuelven pero bueno yo dije bueno voy a probar con una sesión y si noto efectos o noto algo positivo ya me pensaré lo del bono bien bueno pues una vez estoy en la camilla grabo lo de la camilla que vais a ver ahora y empieza porque es maderoterapia a cuatro manos entonces cada chica te coge una pierna con lo cual tú dices joder esto va a ser súper efectivo y súper guay pero no o sea el dolor cuando empieza la maderoterapia y las ondas estas que os estoy poniendo el vídeo este tú tenía en una pierna a la chica con las ondas y en la otra con los rulos estos de pico pero no seguían un orden por lo menos o yo no era consciente del orden que seguían porque eso era madre mía el dolor o sea parí yo tengo dos hijos pues las contracciones de parto duelen menos que eso claro porque eso es un dolor intenso las contracciones te vienen y te dan un respiro el cuerpo humano pero esto era rar 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 yo encogiendo no 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 cierras las piernas claro yo cerraba las piernas del dolor y al final ya la chica después de la hora aproximadamente de tortura me dice parece que te vayan a salir moratones porque ya se te están poniendo pero yo cuando dijo moratones pensaba que eran pues algún moratón que otro y dices vale pero es que habéis visto como se me han quedado las piernas os voy a poner imágenes del primer día que las vais a ver ahora y del segundo pero es que yo esta mañana que he ido al médico por un par de lesiones yo al andar las piernas me duelen o sea me estoy poniendo otro mozí cada cuatro o sea cuatro veces al día porque no puedo más pero es que el dolor que yo tengo cuando me rozan las sábanas cuando nadie se puede acercar a mí a las piernas es horrible me ha dicho el médico que mínimo dos o tres semanas porque sí que me ha dicho que la lesión que tengo es superficial pero claro esos moratones mínimo de dos a tres semanas para que se vaya entonces claro si a mí me dice la clínica a la que he ido que ahora quiero hablar con ellos es una clínica en torrente es la clínica débil si ahora a mí me dicen que esto es normal yo entiendo que ellos tenían que haber visto como eran mis venas es que eso es yo que sé eso es lo lo normal eso es como cuando vas a hacerte un tratamiento estético facial de ácido hialurrónico en los morros el médico te dice pues mira te lo voy a poner aquí te lo voy a poner allá porque si no la boca no te va a quedar bien es que los profesionales son ellos los que ellos me tenían que haber dicho a ver tú tienes la piel sí que tienes capilares que se te van a romper entonces la materioterapia no te la aconsejamos es que los profesionales son ellos no yo entonces ahora la que se encuentra con el pastel de estar casi de dos a tres semanas que ya veremos si puedo ir a la playa o no porque me va a dar vergüenza que se me vean estos moratones voy a ser yo y es que ahora quien se ha jodido el verano hablando mal y pronto soy yo entonces estoy muy disgustada efectos pues no sé si va a tener efectos porque yo ahora mismo tengo las piernas como dos morcillas negras como el carbón inflamadas entonces no sé si ha surgido efecto o no desde luego yo la materioterapia que hacen en clínica de Bel en torrente no me la vuelvo a hacer no me la vuelvo a hacer además les he escrito les he escrito diciendo mira lo que ha pasado ellos no se preocupe no pasa nada eso es normal eso es porque usted tiene los capilares no se asuste esto es pasajero perdona perdona como que pasajero pasajero tres semanas en pleno mes de verano no sé y si yo hubiera tenido una cita importante un evento no sé es que es algo muy gordo y las imágenes ya las habéis visto y os las he puesto de como están mis piernas pero es que la foto la foto bueno ahora me voy a hacer con la cámara para que se vean bien exactamente es tremendo la médica hoy ha flipado entonces mi asesoramiento es yo he pecado de ingenua y eso que no lo soy para este tipo de cosas suelo preguntar mucho y esta vez claro a la clínica ser tan parecer tan profesional me he dejado llevar y no he preguntado lo que tenía que preguntar y luego claro he visto pues gente como Vicky Martín Berrocal Pretia que seguían la maderoterapia y ellas no decían en ningún momento que les salían esos moratones porque no se los habrán hecho es que también he leído y me he informado por Youtube que no tiene por qué salir moratón que la presión tiene que ser adecuada a cada paciente y en mi caso eso no lo han seguido entonces cuidado con la maderoterapia si no queréis que os pase como a mí porque ahora me voy a pasar tres semanitas jodida entonces por eso quería hacer un vídeo porque a veces vemos tratamientos que parecen la purga Benito que diría mi madre y no lo son y son la jodida de Benito entonces tener cuidado porque aparte de la inversión económica está el deterioro de salud que puede conllevar y yo esta temporada lo voy a pasar mal entonces pues bueno ahora si voy a la playa o la piscina no sé si maquillarme las piernas no sé qué solución ir si ir con los moratones y ya está es que no sé qué voy a hacer de momento me voy a esperar un par de días en casa con vestiditos largos o por las rodillas y eso es lo que me ha pasado con la maderoterapia ¿qué os parece? telita marinera mirad he buscado lo que yo leí de la maderoterapia para decidirme hacer el tratamiento ¿no? y entonces dice beneficios de los tratamientos de maderoterapia favorece la circulación sanguínea combate la telulitis elimina la adiposidad localizada es perfecta para combatir los dolores de cuello y espalda los centros de energía del cuerpo son equilibrados mejora la respiración es capaz de reactivar el sistema nervioso disminuye el nivel de estrés ayuda con la retención de líquidos estimula la producción de vitamina y colágeno y elastina es perfecta para tratar contracturas musculares y tonifica la piel bueno pues de todo esto que aquí dice a mí puede ser que me haya estimulado la circulación no sé porque ahora lo tengo todo muy inflamado pero desde luego ha fomentado mi estrés y es que ha habido yo creo que a mi modo de entender ha habido a mí me han pegado una madero paliza porque otra cosa no es me han pegado una madero paliza pagada por mí entonces pues es lo que me ha pasado tener mucho cuidado informaros muy bien y esta es mi experiencia y lo que me ha pasado y bueno las fotos ya las habéis visto así es que nada un vídeo cortito de de queja que estoy muy cabreada muy indignada y muy descontenta con lo que me ha pasado y que creo que se han pasado pero tres pueblos entonces hay que estar muy muy bien informados antes de someterse a cualquier tratamiento estético de la magnitud que sea porque quien me iba a decir a mí que un masaje me iba a provocar lo que me ha provocado es que nadie nadie a mí me dicen esto y yo no me lo creo así es que nada estar tres semanitas con las piernas que me van a ir cambiando los colores hinchadas más hinchadas que nunca y con dolores más de los que tengo y ya está de maravilla pues menos mal que no me voy a Ibiza a hacer de gogo apacha porque vamos si no en fin madonna me lo voy a tomar con humor porque si no mal pues nada este ratito que nos hemos visto por aquí ya os he contado mi experiencia me contáis si habéis tenido alguna parecida si la vuestra ha sido bien como ha sido la vuestra y nada madonna nos vemos el martes con un vídeo de cosmética de Kiko de rebajas y cosmética facial que he cambiado os enseñaré los productos que se me han acabado de mi rutina facial y los que me he comprado nuevos y nada y seguramente pues hagamos un maquillaje con los productos de Kiko algo sencillito como lo que llevo ahora pero que está muy bien y bueno que yo no soy maquilladora ni nada pero sigo gente y bueno no está mal para que veáis lo que yo hago y ya está y nada seguir nuestro lema yo voy a pisar fuerte con estos polatones o un poquito más despacio para no hacerme daño así es que nada con o sin tacones madonna siempre siempre salid pisando fuerte besos chau 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 ¡Suscríbete!